Música Sordo Madaleno Arquitectos ha estado íntimamente relacionado con la avenida Paseo de la Reforma por más de ocho décadas. El estudio de la zona, la experiencia propia y el saber acumulado de tres generaciones ha hecho posible este proyecto actualmente en curso. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, a medida que la Ciudad de México crecía rápidamente hacia el oeste, la Glorieta de Colón se convirtió en un importante punto nodal. Continuamente se renovaba con edificios de estilos más novedosos, de mayor altura y densidad, así como con áreas residenciales, zonas hoteleras, edificios de oficina y salas de cine. En el México moderno, el área fue considerada internacionalmente como el verdadero símbolo del milagro mexicano, por su crecimiento y desarrollo urbano, así como por su sofisticación. Fue aquí donde Juan Sordo Madaleno construyó cinco de sus primeros diseños y montó su propio estudio de arquitectura. Desafortunadamente en las últimas décadas, esta área decayó a medida que surgían nuevos centros. Reforma Colón no es un proyecto más en reforma, sino que cambiará la ciudad positivamente. Será el pionero de los desarrollos del futuro de la ciudad. Javier Sordo Madaleno Con el proyecto más ambicioso jamás creado en la oficina de Sordo Madaleno Arquitectos, Reforma Colón se encuentra actualmente en construcción con la intención de convertirse en un centro urbano, interconectado, dinámico y de usos mixtos. Al reunir la experiencia de otras áreas de desarrollo para repensar esta zona, el proyecto Reforma Colón fundamentalmente se plantea para crear una nueva experiencia para el usuario y su relación peatonal, conectando calles y creando lugares para el esparcimiento y el encuentro dentro del mismo centro histórico de la Ciudad de México. La rehabilitación de esta zona de la Ciudad, que hace dos generaciones fue un gran centro de la vida social, es también una apuesta para la rehabilitación y regeneración dinámica del centro de la Ciudad de México. Si bien todos los demás proyectos que se exhiben aquí, en las arcadas del Palacio de Iturbide, representan la vasta historia de la firma, Reforma Colón es un vistazo hacia el futuro con un proyecto que tomará forma durante la próxima década y media, con una fecha de conclusión proyectada para 2030, 90 años después de que Juan Sordo Madaleno trabajara por primera vez en este mismo sitio. Gracias por ver el video.